Me sigo yo, yo, por el hulo, no, no Tú eres mi amor, me lloré De allá, mi niño, no te detienes, no Tú me lo mochaste de mí, oh, no hay ni Lo mía Te lo mochaste de mí, oh, no te detienes, no Tú eres mi amor, me lloré Tú eres mi amor, me lloré Te lo mochaste de mí, oh, no Tú eres mi amor, me lloré Tú eres mi amor, me lloré Tú eres mi amor, me lloré Tú eres mi amor, me lloré